Buenos días a todo el mundo, aquí estamos de nuevo en Mapachando con la inestimable compañía de la Aurel Y de Manuel Calavera que si escucháis muy a fondo, muy a fondo, muy a fondo podéis oírle decir Me cago en mi puta vida, como puedo ser tan mala persona Completamente cierto También está él, que es, no sé, un faraón shogunato, por ejemplo Vamos a mezclar culturas Manish ha quedado encajado en habla Que no, que te juro por Dios que lo está diciendo, está diciendo, ¿cómo puedo ser tan terrible persona? O sea, ¿cómo puedo? ¿Cómo puedo? A ver, he hecho la putada que le he hecho a Glotis Que ha acabado con Glotis, tirándose por el borde, o sea, cayéndose por el borde ¿Cómo puedo haber sacrificado a un pobre señor que lo único que tenía era una lamparita Y la ilusión de llegar a alguna parte, que estaba ahí viviendo su vida peregrina más a gusto que un arbusto? ¿Cómo puedo haber jodido a todos los empleados del barco que por mi culpa han acabado repollados? Bueno, eso ha sido al final bueno A los del casino ¿Cómo puedo haber jodido a todos los del casino? ¿Cómo puedo haberle jodido la vida a todos mis clientes hasta ahora? ¿Cómo puedo haberle arruinado la vida? Posiblemente a la secretaria O sea, ¿cómo puedo haber pisado a tantísima gente para conseguir tan poca cosa? Es que, o sea, el sacrificio-beneficio no sale en ratio No sale, o sea, ha sido como Hola, soy Manuel Calavera Le he arruinado la no vida a no menos de 15 personas Y he conseguido... Pues ahora tengo un suéter de cuello vuelto que no tenía antes Si os fijáis, es un momento de la boca de manía encajan con los de laurel Tal cual, tal cual Además es que podéis verlos en tiempo real Bueno, no podéis verlos, pero podéis imaginarlos en tiempo real Son muy buenos Son muy buenos, están muy bien hechos Habla con los niños esclavos ¿Por qué tenéis alas? ¿Por qué tenéis alas? Es una buena pregunta Hola, angelitos Hola, angelitos Te amardad, eh? Lo juro por días Por favor, no muerdas nada más, Puxi Por eso se nos pusieron en la jaula Puxi, podéis salir por arriba Si se puede... Es decir... Vamos a ver, cariño mío Es verdad, hay espacio Hay espacio ahí para... Bueno, son un poco cabezones Que no, que les caiga Sí, yo creo que caiga Las alas en otro A ver, ¿por qué queréis morderme? Pero se lo hace malo El señor Hurley dijo que tú eras más malo que él Dijo que tú tenías una sepa de huesos Vale... Me llamo M Y conocerme implica que vuestras posibilidades de que vuestra no vida sea jodida Aumentan un 200.000% Lo que acabo de decir El señor Hurley nos habla de ti Tú eres el que engañó a Merche Pobre Merche Vale... Merche es mi colega, se lo podéis preguntar Ella ya me ha hablado de ti Cada vez que dice tu nombre parece tan triste Pues porque tiene miedo No sé lo que le hiciste, pero lo vas a sentir Eh... ¿Qué estáis haciendo en esta jaula? Porque voy a acabarle jodiendo la vida a Merche también Por ahora, evidentemente yo comento Es una costumbre que tengo una manía ¿Qué estáis haciendo en esta jaula de la que no queréis salir? Estamos haciendo bombillas Mira, estamos trabajando todo lo que podemos ¿Por qué no os dejes ir para? Estoy aquí para ayudaros La verdad es que no hay mucho espacio aquí dentro Tus manos son demasiado grandes para hacer bombillas Vale... ¿Y quiero ayudaros a salir de esta jaula? Tú no puedes hacer eso Tenemos que ayudarnos aquí y ocuparnos de Merche Ella estaría tan triste aquí sola A veces la oímos llorar, ¿sabías? ¿Con qué lacrimales? Esa es una pregunta Realmente tengo las manos muy pequeñitas ¿Entonces por qué no ayudas? Perdón Pertenezco al sindicato marítimo No podemos trabajar en fábricas No sé lo que significan esas palabras Significa que él no quiere ayudarnos Porque es malo Y que necesitáis un sindicato Las dos cosas Tengo el culo muy grande, ¿vale? Voy a decirle a Merche Que nos dijiste esa palabra Te dije que él era malo ¿Pero vosotros? ¿Con qué os sentáis, amores míos? Con una cosa que no tiene nombre ¿Con qué os sentáis? ¿Os sentáis con las rodillas? ¡Caca, culo, pedo, pis! Es que necesitáis La palabra culo es necesaria para la vida Y caca también Y pedo también Y pis también Sí No tengo herramientitas, ¿vale? ¡Joder! ¡Toma, garpillo! ¡Paca en la cara! Pues lo has recuperado Sí Bueno, tiene más Pues ala Tomar por culo Así que ¿Soumin? ¡Hostia! ¡Soumin! Así que ¡Hostia! Traductor Vale, entiendo que si en el contexto Era complicado Pero escúchame Ahora tienes un martillito ¿Pero es como un chacu pequeñito? un chaco pequeñito ¿qué es esto? no hay cajones pues bien, pues adiós para estar porque esto es un ascensor yo pensaba es una habitación chiquitita la exploraré rápido y quedará explorada ah, es verdad el templo al café la tienen de secretaria oye, mira, si es mi príncipe encantador ¿has vuelto para insultar o solo quieres un poco de hielo para tu cabeza? ¿por qué tienes esas piernas? ¿con quién hablas? con Merche mira las piernas, ¿qué son eso? ¿qué es eso? medias ¿medias sobre qué? bueno oye, está muy bien porque has conseguido solucionar el puzzle sin saber que lo era ¡oh, mis medias están destrozadas! y este era mi mejor par intentas tener una sola casa bonita en esta cruel isla y viene Manny y te la jode ahora puedo escoger las medias pero una pregunta ¿por qué sus piernas siguen siendo así? no lo sé porque para qué moderar dos veces tenemos que hablar empieza a hablar tú eres el vendedor cuéntame de tu vida a ver ¿yo? ¿sobre qué? ¿por qué están esos niños cerrados en la jaula? ¿cómo esos angelitos? tienen alas son la única cosa de esta isla que Domino no puede controlar porque pueden volar bajo el agua bajo el agua estamos bajo el agua, ¿no? ellos no pueden volar tan lejos, Manny pero ellos pueden volar en círculos alrededor de Domino y pueden dar buenos mordiscos ¿por qué saliste corriendo de mi oficina? me sentía tan avergonzada y tú parecías tan defraudado conmigo que no podía soportarlo más señora, ¿acababa usted de conocerle? sí o sea, vamos a ver, señora yo entiendo que usted ha pasado toda su vida de voluntaria y haciendo por complacer a las demás pero me parece que quizá es posible que esto esté rozando un trastorno psicológico que consiste en evitar el conflicto y ser básicamente buscar constantemente que los demás te alaben y estén a favor de ti y tal y eso se consigue simplemente dejándose pisar es lo que viene a ser el efecto alfombra de entrar a mi casa entonces señora, ¿es posible que esté haciendo esto después de muerta también? y haya visto a un señor que la ha mirado con un poquito de carita de decepción y haya decidido alterar toda su no vida para que ese señor random no la mire con carita de decepción porque si es el caso me atrevo a decirle que esto es el preludio de una relación abusiva y que le aconsejaría buscar terapia eso es en Grifanango 2 ¿busca terapia? espera no existe el juego ah, me cago en la par ay ¿por qué me arreaste una botella de champán? me lo merezco pero concretamente ¿por cuál de todas las cosas? ya te lo he dicho ¿para qué me caerías en la trampa de Dominic? si lo hubieras conseguido si lo hubieras seguido de ese barco estarías capturado así bueno el tema está en que el barco se estaba yendo y nadie me había avisado de que el barco se estaba yendo y Merche estaba ahí así que realmente no era la trampa de nada ¿te ha hecho daño, Domino? no tanto como que yo le hice chico, ¿cómo aguanta las puñetas? ¿y qué hiciste todo el ratito que yo estaba en Rubacaba? estaba perdida no quiero hablar de ese año por favor ¿por qué trabajas para Domino? solamente lo obedezco para proteger a los niños vale dejaré de preguntar estupendo si pudiéramos convencerte ahora de que dejaras esa colonia he venido arrastrándome por todo el agua o sea, es decir huelo a lodo de fondo marino lo cual es muy apropiado es muy apropiado pues significa que cuando sea un repollo oleré a lo que un repollo tiene que oler llámame previso vale mira ¿sabes qué? te voy a explicar pero tengo un ratito no te molestes Domino ya me lo explico todo pues ya está pues ya está como no Domino con toda probabilidad te lo ha explicado sin ningún tipo de vías y de forma neutral y sensata pues voy a ver si consigamos un barco venga, adiós a ver si consigues uno rápido para que podamos hacer esquí acuático ¿vale? señora porque tienes así las piernas no, pero 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 ¿qué es? la velocidad a la que estás trabajando muy bonito Manny pero tú no eres mi jefe así que me importan comino vale estupendo hasta luego es tan desagradable estándar señor, ¿tiene una cita? voy a entrar ahí para decirle a Domino lo que quiero no creo que entiendas la pena de mando por aquí Pax y Vivi trabajan para ti tú y yo trabajamos para Domino que trabaja para Héctor Le Mans el jefe del kirmen del tuétano el repollador creo que ha llegado el momento de un poco de reestructuración corporativa pues como despacho me parece una mierda ¿eh? o si es que para cualquier cosa que necesites se tiene que levantar si levantarse para si no hay nada está en la mesa ya está no hay nada no hay cajones tampoco es incomodísimo es una cosa terrible oye Domino tu despacho una puta mierda el que tenías en la ciudad era bastante mejor tenía un ¿cómo se llama esto? un punching bag y tenía libros y tenía pues no sé alcohol ¿qué tienes aquí? es que no tienen nada hijo mío es que has perdido bastante te comento bastante terrible Domino 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 ¿ya te estás tomando tu primer descanso calavera? una pregunta ¿qué coño estamos produciendo aquí? sabes si hubieras hablado a mi jefe Héctor de esa forma me gusta mucho porque están a la misma altura mataste a mi mejor amigo y cómo puedes tener enjaulados a niños pequeños ¿qué estás haciendo aquí? ¿qué estás haciendo aquí? ¿qué producimos? en serio ¿qué producimos? ah entiendo eso me pregunto yo voy a entrenarte para que ocupes mi puesto llevando esta fábrica de bombillas de baja calidad a mí no me preguntas pero una pregunta una pregunta una duda y no lo digo por hacerte daño en ningún momento en ningún momento pero ¿por qué me gusta este juego? no este juego ¿por qué se hizo popular? ¿qué hubo? ¿un derrame de gas? éramos jóvenes ¿pero qué pasaba? o sea ¿qué hubo? ¿hubo una sesión de hipnosis masiva? hubo no otros juegos de este tipo pero vamos a ver te quiero decir en qué momento o sea venga ¿por qué no me haces brotar? hazme brotar venga venga repóllame ese no era yo era Héctor es tan poco imaginativo quiero estar cabos sueltos ¿entendés? creo que puede ser rehabilitado con un trabajo enrado ya ¿qué te hace pensar que voy a trabajar para ti? en esta isla no hay nada que hacer si no laboras créeme bueno y en ninguna parte pensadlo cuando me vayan el chito os quedaréis solos en esta isla desierta que me... joder lo pone ahí ¿por qué? ¿por qué te sale el humo por la frente? no me digas que esa posibilidad no es atractiva estás empeñada en no decir ni lo del amigo ni lo del niño ¿cómo puedes tener enjaulados a niños pequeños? créeme es más fácil que enjaular niños grandes montasteis una guarida secreta para hacer bombillas oh no 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 es por los beneficios el objetivo real es tener lugar para encerrar a todos mis clientes no podemos dejar que buenas personas meredean por la Tierra de los Muertos y diciéndolos a todas como robamos sus billetes sobre el N ¿no? ¿por qué no los repollas? es una excelente pregunta ¿por qué no? ¿por qué montaste semejante tinglao? ¿robaste los billetes de todas estas personas? bien ¿cuánto de esto no te has imaginado Calavera? Copal me enviaba a sus buenos clientes después de meter sus billetes en un fondo secreto fue muy grave y yo me ocupaba de los papeleos y nos asegurábamos que la paloma saltaba por la borda antes de la perla voy a preguntarte la cosa importante que es que te estaban dando a los buenos clientes lo de glotis y a patatas ¿sabes? mmm me ofende mucho mmm los agarré a todos menos a Mercedes a la que secuestraste en ese ridículo deportivo que yo vi la última vez que estuve en Rebacaba pues a mí deportivos como ese no me parecen seguros ahhh sí que no fue culpa mía que Merche no tuviera un billete tú lo robaste esto es lo importante lo importante es esto es culpa tuya que ella terminara en el bosque en lugar de aquí pero yo arregle eso mmm voy a sacar a Merche de esta fábrica de los cojones antes de yo encontrarla se pasó un año sola en el bosque petrificado por tu culpa no perdona por la suya pues podría no haberse ido porque podría no tener un conflicto de necesitar en la aprobación de gente rando en comparación a que está de puta madre ¿no crees? mira pavo vamos a ver yo lo que quiero decir es que sois todos pero es que todos es que mira una persona con cortimientos de psicología viendo este juego sufriría una embolia de intentar explicar lo que está mal porque no da la vida para explicar lo que está mal es que dices oh es que los villanos son muy malos no no los villanos el interés romántico la heroína bueno el amigo de ¿cómo se llama esto? Glotis se llama Glotis o sea el amigo de Manuel Glotis no es mala persona porque para ser persona tienes que tener al menos más de una neurona que haga conexión entonces Glotis es un ficus normal decente Glotis alcanza alcanza sabes lo que es el nivel ficus bien y ya queda ahí entonces la ética no ha aplicado a ver un billete patillo uno para Héctor y cuántos más necesitas ¿por qué? ¿por qué tanta movida? oh man y nosotros jamás tocamos el producto vendemos los billetes a esas pobres almas incapaces de llevar una vida normal por la cantidad de dinero con la que nacieron pero escúchame si esa parte no ¿cómo os pagan los billetes? si puedes comprar los billetes con dinero es como por una parte está el tema de ¿con cuánto dinero te enterraron? y por otro está el de qué cosas buenas has hecho porque Merche no tenía dinero pero le iban a dar el doble N ya entonces ¿qué es? ¿el dinero o el ser buena persona? porque estáis diciendo las dos cosas ya sobre todo porque si es el dinero no necesitan el billete de una buena persona ya pueden ir directamente si no es el dinero ¿cómo coño te están pagando? efectivamente ¿qué es? una transferencia de la Caixa hola queríamos transferir tres millones de ledeles a un ataúd en medio del cementerio ah pues pues ok pues gracias a mí podrías coger los billetes y pirarte hemos encontrado una forma de hacer que la tierra de los muertos sea vivible ¿por qué irnos? ¿para dejar de tener que vivir? ah por cierto un glotis ¿demonio? puedes utilizar a un demonio como chofer mensajero y cocinero pero no pienses en él como un amigo no es natural mala persona ah bueno a ver perdona le dijo la sartena al cazo porque no yo yo no Manuel yo digo es mala persona sí sí es ahí ahí con Manny también te digo pero yo creo que si le hubiera ofrecido todo esto a Manny antes de conocer a Merche te hubiera aceptado trabajo a ver la isla está bien muy bonita muy bien decorada los enteros propietarios sabían lo que tenían la conseguimos barata sacaron todo el coral que pudieron con la grúa y después abandonaron la planta nosotras sabíamos que teníamos lo necesario para ir hasta la granada del oficio ¿vas adocinando otra vez sobre la actitud de ganadores? no trabajo de esclavos es el auténtico billete al éxito muchos millonarios hoy en día están de acuerdo con que sus abuelos hicieran esto bueno que me voy a pirar Manny tengo las armas tengo el transporte y tengo los cerebros los cerebros de brains tiene varios dentro del cráneo oye tú hazlo chico eso que me confundió de pequeño lo de tengo los cerebros que fue como ¿qué cerebros? ¿tienes cerebros en un bote? no entiendo y cuando salió el juego lo escuché en inglés I have the brains y fue como ¿qué tiene la inteligencia para hacerlo? me cago en la Merche que fumar amarilla los dientes Merche que vas a tener la mitad de la calavera blanca y la mitad de la calavera amarilla Merche ¿no hay nada puerta al fondo? ¿no hay puerta al fondo? ¿de la puerta de noche? sí, mira mira en cualquier caso lo más probable es que esos niños solo quieran oír a Merche leer estos libros ah, bueno o sea es un armario de libros entiendo señor ¿tene la cita? que me voy que me voy no me hables no me hables porque me estoy yendo 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 me quiero ir adiós me he ido holéis todos a culo vas a hablar con los niños les voy a dar las medias de Merche para que las huelan o algo eso creo que es más cosa de mal toma lo siento niños pero estas medias son los únicos que nos quedan de Merche ¿sí? eh, eh era broma ah, lo único que nos queda de Merche bueno, siempre pues na no les gusta oye, te devuelvo tu martillo ridículo para que me lo vayas a tirar a la cara toma, aquí tienes el martillo la llevas vale, pues me voy no entendí muy bien el sensor divino tesoro se ha encorrado mucho menos la cinemática vale, entonces primero hay que venir no, me cago una más salada vamos a ver hay que ir a por las farolas las farolas que hay al fondo activo esto si y luego me voy para el otro lado si hola soy la persona que te jodió a la novida no, eres tú pues debería y te tiré a un pulpo mira las cejas bonito taladro taladro esto es un cincel recíproco de alta velocidad e inalámbrico y mira es un destrozo a todo te jodí la vida muchísimo ellos no suelen no ser los a los novatos ¿cómo has conseguido un destrozo a todo? tengo contacto los enchufes y tengo un botín con el que comerciar comercio es el nombre del juego aquí en el gran recito ¿dónde has conseguido el botín? está por todo el fondo del océano joyas maneras preciosas vosotras y vuestros elegantes barcos nunca los vistes ¿por qué no te os paráis si miráis? es verdad que hay que pararse a oler los corales a ver dame algo del botín y compraré nuestra salida de aquí lo ha cambiado todo por esta belleza has cambiado las joyas y las monedas por una herramienta eléctrica se lo ha desarrollado todo pues claro que sí si es más útil ¿de qué le van a servir las joyas? ¿eh? ¿qué va ahí? guapo guapo en este sitio de trabajos forzados pues hombre mejor tenerla destrozado todo en ojo desde la espalda míralos de atrás los de atrás tienen ya 6 vértebras herniadas a ver quiero intercambiar algo pues has venido al hogar correcto hijo ¿qué necesitas? un arma uuuh ese te va a costar ¿qué tienes? un algo azul verdoso no te preocupes no te preocupes ya te acostumbradas cuando tengas algo que vale a caer con la intercambiar ven al viejo a Chepito él te dará lo que vale dígale lo que tiene demasiada potencia no te preocupes no te preocupes no te preocupes vale a ver dime pues necesito hablar y no te dejan señor señor hágame caso un momento señor por favor chepito ven a quien o eres tú es gracioso porque hace clipping y parece que tengo apoyada la linterna a ver esa herramienta no tiene tiene demasiada potencia para ti ¿masada potencia? nada es demasiado potente para Chepito si tú lo dices pronto nos habremos ido de aquí nosotros nosotros hemos viajado juntos yo trabajo solo amigo y yo camino solo tengo por delante un largo día de recogida el resto es una frágica ¿la frágica es de qué? por favor adelante si aquí os he tenido que traer el pulpo las cosas meufragan lejos de aquí si no sé bueno yo que sé vamos a ver si floto o flotar quiero recordar que en algún momento le tienes que dar tanto a las medias como al martillo pero igual me estoy liando pues igual le tengo que pedir otra cosa que no sea un arma pues yo le pensaba que pedirle un arma era suficiente es que yo creo que sí ahora has bajado en medio azul ajá veo un barco ajá mira que hay por del mundo al par de ver Glotis que no puede no puede con lo suyo ay que magia hola Glotis estás bien pues dole un poco cuando me golpee pero mi cabeza abrió este panel de pop por un momento pensé que estabas como yo sabes oh mani lo he pasado estupendamente escucha y yo te pregunto hay algún motor que puede resistir el amor que hay en estas manos aparentemente no todo genio de los motores tienes unas medidas un martillo que quieres que te lo traigo a ver toma un martillito para ti ¿me necesitas un martillo? A lo mejor después de la cena Así se me ha quedado algo entre los dientes Vale ¿Quieres unas medias? No hay mucho más diálogo ¿Cómo estás vivo? Ah, bueno, pues me cuarente bien Huelen a merche Mejor amigo Vale ¿Quieren mis nunchakus? No, como si los estuviera usando constantemente para cualquier cosa ¿Nunchakus? No, no creo que sirva para este tipo de trabajo Pero gracias Vale, pues me voy, adiós Tiene que guardar la guagaña Venga, para arriba ¿Y ahora si voy para abajo? Te pones a ver ¿Qué esperabas? ¿Qué ocurriera? Pues honestamente esperaba que me dejara alejarme un poco más antes de cortarme y llevarme a otro sitio Yo creo que... Vamos a ver Ta 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 ¡Uy! Vale, hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Qué es este sitio? Ahora estás fuera del agua ¿Tú ves la diferencia? Abajo parece que es de noche Ya está, es que no... Mmmmmmm... Ahora tengo menos necesidad de buscar una piña. Puedes encontrar el agro. Ah, me he cagado, pues me sabía que iba a mover la isla. Por cierto, ¿dónde está el barco del que juega a Glotis? Aquí. ¡Ajá! Se notaba mucho la cantidad de agua cayendo sobre el barco y luego arrastrándolo todo a su paso. En el vídeo un poco, pero luego... ¿Qué? Que has bajado la grúa. Ah. O sea, servía para hacer cosas. ¿Puedes mover la grúa hasta justo el otro lado de la isla? Es una excelente pregunta porque llevo media hora intentándolo. Y solo bajo la grúa. ¿Qué estás pulsando? ¡Ah! ¡Hostia! ¡Son controles invertidos! Llevo todo el rato yendo a la derecha y lo que tengo que hacer es... Mira, voy a la izquierda, voy a ir a la izquierda. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Desde el punto de vista de la grúa estás yendo a la izquierda. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Me puedes bajar a la grúa? ¡Hombre! Puedo hacer eso y mucho más. Eh... Vale. Déjala ahí. Ah, vale. Ya la ha dejado ahí, Manny. Sí. Vale. Baja. Baja. Ahora mismo no sirve de nada. Fuck. Vuelve a subir y vuelve al otro lado. Perdón. Escúchame. ¿Y si me tiro a esos dos rodillos y me convierto en polvito de muerte? Vale. Aquí dices. Sí. Más adelante, Sevilla. Necesitas otra cosa para poder hacer cosas a otro lado. No, no, que te vayas. Me he ido, me he ido. Ah, vale. Perdón. Me ha bajado la grúa. Perdón. Más adelante, cosas. ¡Wiii! Pero antes necesitas al taladro. Así que... Puedo hacer puertas. ¿Cómo has superado? Pues... Pues, 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 pues... Pues vale, hablar con el chaval. Es que es que... Un día no tenías que conseguir el taladro. Tiene una opinión abajo y más... Y el resto de gente no sé cómo era interesante. La más profunda oscuridad. ¡Chepito! A ver, hay que ir. Tengo por delante un largo día recogida de cosas. Yo lo enseñaré, por favor. Vale, parece que no... Ah, pues si me espera. No, no, espera. Es tan fácil como esto, a ver. Medias. ¿Quieres unas putas medias? Toma las medias. Oye. ¿Quieren las medias o no quieren las medias? Dices que son de seda auténtica. ¿Medias de seda? ¿Dónde las encontraste? Las he puesto todo este tiempo. Yo también. Pues entonces, aquí está tu nuevo cuate. Ah, mi primer arma es Troutella. ¿Está cargada? No. Es difícil conseguir balas. Tengo un arma. Vale. Porque en la guadaña no contaba. Vale. Pues intento darle el... 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 El martillo. Vale. Ah, espera. Creo que lo he guardado antes de sacarlo. Tartara. Tartara. Vale. Le hemos cambiado un taladro por un martillito de dientes. Porque le hemos pedido a ella. Ah... Es que no dejamos nada a nuestro paso. Vale. Pues... Este es lo que... Lo que tenía un poco de peñazo no era tanto el mapa. Efectivamente. El mapa de Rubacaba es mucho más grande. Pero era todo el tema este de tener que subir a la grúa y cosas por el estilo sin saber lo que tienes que hacer. Mmm... Y lo de... Manny... Haciendo eso. Eso yo pienso que había... Debe haber alguien haciendo crunch y ya diciendo... Da igual. Da igual. He metido demasiadas horas. Nadie va a llegar hasta aquí. Sí. Porque a la tercera vida que joda Manny ya la gente parará de jugar. Así que voy a poner cualquier cosa y a dormir. Te parece que yo no me acuerdo de esto. Así que igual es cosa del port o igual no lo recuerdo. Lo del... ¡Ah! No he tocado nada. Lo juro. Venga. Para el otro lado. Baja la grúa. A ver la grúa. Ahora sí. Sí. Intenta bajar. Por la rampa. Estoy intentando tirarme y no me deja. No. Quiero saltar. Quiero saltar. Quiero saltar. Repolladme. ¡Vamos! No hay huevos. Yo solo tengo una ambición en esta no vida. Y no me la van a conceder. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es una piedra. Vale. ¿Qué? Pues... Pues... ¡Eh! No me acuerdo de esa parte de la playa. Pista no. No es un dispositivo portátil. Vale. Me quique. Pues nada. La, 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 la. No recuerdo esto para nada. Manny, siéntate. Siéntate y mira el mar. Manny. Manny. Manny, estás muerto. Tu mejor amigo se ha caído por el borde del mundo y ahora es más feliz. Y la señora que llevas todo este rato persiguiendo, estás sudando de ti fuertísimo, pese a que antes cambió totalmente sus decisiones para conseguir tu aprobación. Manny. Sienta. Sienta un son. No quiere, ¿eh? Que podrías sentarse y mojar los piececitos. O sea, la juego le da la oportunidad. No la coges. No la coges. No tengo ni clave que tenga receptores de nada para que... Oye, ¿por qué este mapa es tan lago? No lo sé. Mira qué pequeño es Manny. No recuerdo haber hecho nada en esta playa. No estoy pensando que quisiera para nada. No hay nada, no hay nada. ¿Por qué está esto aquí? Tenía que haber algo y lo cortaron. Pues cortar también el mapa. Vale, a ver, entonces, vengo con el martillo. No, era esto, martillo. Yo era martillizo esta cosa. Sí. Perdón. Ahora entiendo por qué no dan estos cinceles a los novatos. Pues que la has liado. ¡Vuelve a la grúa! Bueno, ya no es una grúa. Pero... ¿Qué? No, nada, nada. Nada en absoluto. Y además, ni un poco. ¿Que por qué ha ocurrido eso? Eso no lo sé, porque en principio la cadena no estaba en tensión. Porque esto estaba bajado, pero... Pa' tener. Y aparte se jode la cadena. ¿Quieres intentar tirarte? Pues hombre, igual por el otro lado no funciona, pero por este sí. Hay que probarlo todo, es una aventura gráfica. No. ¿Me quieres pasar por la valla? ¿Pero qué? ¿No puedo salir? ¿Pero qué ha pasado ahí? Manuel, cada vez... ¿No qué? No he tocado nada. Vale. Juro que no he tocado nada. Intenta volver a donde estaba. ¿Puedes? Creo que estás usando el joystick y el juego entiende que quieres bajar la cadena. No. Venga, ahora baja la cadena. Ahora sube la cadena. Pero ya no me puedo tirar. ¿Por qué has destruido mi mejor opción de repollarme? Oye, eso no te iba a repollar. No he bajado la cadena. Juro por dios que no he bajado la cadena. El problema es que el joystick te... Te está... Te lo está detectando. En serio, no usas el joystick en esa parte. No usas el joystick en ningún vehículo, claramente. Ahora tienes que hacer que van a correr. Todo esto es para Glotis, que no te lo ha pedido. Pero Glotis va a necesitar todo esto. Pero que es feliz. Sí. Está a gusto. ¿Por qué le descorroño su historia de amor con un motor gigante? Porque esto va a ayudarte a arreglar el motor. No, no. Pero yo no quiero arreglar el motor. Pero yo no quiero arreglar el motor. No te ves. Te ha girado los controles. Ya está, está arreglado. El joystick se me había cambiado. El resto funciona. No, el funcionario es que yo no toco eso otra vez. He pasado muchísimo miedo. ¿Para qué? No lo sé. ¿Qué habría que hacer eso? No he estado seguro. ¿Eh? Bueno, a ver. Lo de tener que ir justo al otro lado para poder llegar a eso es... Sí, es lo que estoy diciendo. Voy a matar a un león. Otra vez esta, venga. Matar el más grande. ¿Por qué? ¿Qué tienes que matar a un león? No tengo miedo. Y lo demuestro cargándome de criaturas en peligro a extinción. ¡Bien! ¡Lotis! He hecho cosas. No sé qué cosas. ¿Pero las he hecho? ¿Es un chico aquí? ¡Lotis! Creo que este bebé es nuestro billete de salida de aquí. Ah, sí. ¡Bien dicho! Se lo estaba arrancando a la porreviación. Pero tu idea también es buena. ¿Papá? Pues no sé. Vale. Ah, sí. Bien dicho. ¿Puedes intentar ver la maquinaria o la serie? Espera. ¡Lotis! No querrás esto. A ver. Glotis, ¿quieres esto? ¿Quieres esto? ¿Qué habría sido más fácil abrirla con mi cabeza? Pero ahora ya es demasiado atada. Vale. Glotis, ¿quieres un arma? Quiero una cosa dibujada. Es bonita. Igual te gusta. Es un arma, Glotis. ¡Mira qué arma tan guay tengo! ¡Está cargada! No. Se ha notado ahora con descendencia mal. Ok. Pues... Glotis, ¿puedo meterme en este barco contigo y simplemente hacerme bolita? Tienes que ahora en te esconder. ¡Oh, sí! ¡Bien! 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 Soy Manuel Calavera. ¡Mírame! Tengo la dignidad de una cometa. ¡Bien! Igual ha sido un error que nos dejara bajar cuando la cadena no estaba, ¿no? No, no, espera. Has bajado por la cadena del ancla. Ah. Dale otra vez. ¿Qué pasa cuando sube? Ahora que está el ancla cogida. Vale, creía que había que hablar antes con Glotis, pero no... ¿Estás haciendo algo? Creo que no. Tienes que subirte a la grúa, claro. ¿Qué? Tienes que subir a la grúa. Vale. Vale, no. Esto es lo que yo recordaba. El tema de tener que ir haciendo vueltas en círculo. ¿Quieres contar un chiste mientras llevo? ¿Puedes hablar con el resto de gente? Eso no es contar un chiste. Vale, no. Simplemente... Un absoluto, vale. No sé por qué quería que... ¡Un chiste! ¡Ah, que es un ancla! Sí. Llevo como... Todo el rato que ha durado este capítulo pensando... ¿Por qué hay una señal gigante con forma de flecha ahí? ¿Para indicarme que pueda ir hacia abajo? Es la primera vez que el juego me indica nada. Creo que he dicho ancla un par de veces, pero... ¿Se encontrará mal? Manuel... Manuel, por dios, solo te pido, camina en la dirección en la que te pido que camines. ¡No! ¿Pero estás tiendo? Yo estoy hacia abajo. Y aún así... Estaba yo queriendo ir a hablar con Glotis... No sé qué hace, no sé qué hace. ¿Qué ha sido eso? ¿Dónde estoy yendo? ¿Qué está pasando? No lo sé, pero luego pasa... Vale, se ha ido. What the fuck? No tengo nada claro que acaba de ocurrir ahora mismo, pero vamos a seguir para adelante. ¿Qué te pasa? No sé, estoy pasándolo mal. Estoy pasándolo mal. Estoy pasándolo mal. Venga. Ahí está. ¡No he tocado nada! ¡No he tocado nada! ¡Uh! ¡Sí! ¡Ah! ¡Para esto era la playa! ¡No, Google, que hayas conseguido que flote! Se fue la parte fácil. El problema es tan como ha salido aquí a través de ese gran ejercicio de coral. Acabaste un claro, ¿eh? Pues da la casualidad que tengo una máquina en la playa que podría interesarte. ¡Ah, sí! ¡Esto funcionará bien! ¡Déjame que lo piense un poco! ¿Ah, que necesitábamos eso? Sí. ¡Ah! Bueno, bien, bien. Pues, eh... Creo que esta parte está. Ahora tenemos que conseguir que Merche venga con nosotros. Y creo que esto ocurrirá en el siguiente capítulo. ¿No? Me voy a la cabeza. ¡En un próximo capítulo! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!